Eso sí que la haga la vanidad, es increíble la humanidad. Curiosidades y más presenta A Lucerito Mijares este cantante la hizo llorar y Mijares así reacciona. Lucerito Mijares tuvo una llamada en el programa Juego de Voces de un famoso cantante español con el que ya había hecho un dueto en el Auditorio Nacional. Cuando hizo su presentación en México, Melendi invitó a la hija de Mijares y Lucero a subir al escenario con él. Por ello, apareció en la pantalla de Juego de Voces y le dedicó unas hermosas palabras a Lucerito Mijares, quien acabó hecha un mar de llanto. Melendi dijo, mi querida Lucerito, no he querido desaprovechar esta oportunidad de volver a mandarte un saludo muy fuerte y un abrazo virtual. Decirte que tengo muchas ganas de volver a verte. De estar con vosotros, de que me cuentes qué tal te va la vida, pero sobre todo en esta ocasión quiero felicitarte por tu participación en este programa, dijo Melendi. Agregando lo siguiente, ante el asombro de Lucerito Mijares, quien empezaba ya a llorar, en el que la vas a partir desde el primer momento en que te vi. Sabes que te dije que tienes un talento increíble. Tu voz, tu sensibilidad, tu manera de transmitir, sé que lo vas a hacer increíble, así que no me voy a perder, voy a estar muy al pendiente, quiero desearte suerte y que la rompas en el escenario. Un beso enorme, comentó Melendi, ante los ojos llorosos de Lucerito. Ante esto, la hija de Lucero y Mijares no pudo contener el llanto y se le vio con lágrimas en el rostro, mientras su papá Mijares decía, ¡Bien Melendi! La conductora le preguntó, ¿por qué estás llorando? Es que lo amo, es el amor de mi vida. Ante eso, nuevamente, salió el papá celoso, ya que Mijares algo molesto le dice a su pequeña hija que no podía contener el llanto. Y su hija repitió, lo amo, y repitió, estoy muy emocionada, muchas gracias, dijo la cantante y actriz. Isabel Ascuray le dijo, Beba, cálmate que vas a cantar. Mijares le empezó a decir lo siguiente a su pequeña hija, ¡Sí, Beba, respira, tranquila, Beba, respira! Y concluyó Lucerito, estuvo hermoso. ¿Y tú qué opinas de la reacción de Mijares ante estas palabras de Lucerito? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!